Venimos a pedirte con ansias, venerado Señor de Girón, de tus divinos ojos tan solo tu mirada, que veas y remedies esta miseria tanta. Acudimos al Creador para emporar lluvia y un buen tiempo desde la siembra hasta la cosecha. Mira Señor, nuestros campos parecen desiertos y la desolación se ve por todos lados. Que la lluvia sea para nosotros un signo de tu gracia y que satisfagas toda nuestra sed. Que te pedimos, que tu pueblo te entera, que caiga del cielo sobre la tierra la lluvia deseada, para que renazca la esperanza en nuestro mundo. Es compromiso de todos administrar razonablemente el consumo del agua. Que las reservas del agua son limitadas y los cálculos especializados desde hace años admiten a la población la necesidad y la ausencia de este líquido vital. Por eso, que no manipulemos y explotemos la naturaleza tan desmedidamente. Tampoco debemos absolutizarla y colocarla en dignidad por encima de nuestras mismas personas humanas. Hoy, ante la necesidad del líquido vital, Señor, venimos aquellos quienes tenemos tu fe en ti, Señor de Girón de las Aguas, a ofrecerte nuestra necesidad, a pedirte desde nuestro corazón que te compadezcas de nosotros, Señor de Girón de las Aguas. Aquí estamos, a tus plantas, para suplicarte, para implorarte y para pedirte que nos concedas el don tan grande de la lluvia. Hoy estamos aquí, en esta fuente de agua, para pedirte, Señor, nos concedas el don preciado de la lluvia. Perdónanos si no hemos sido capaces de ser valientes y decididos para cuidar esto que tanto nos hace falta ahora. Perdónanos si no hemos sido incapaces de ser tolerantes con esta madre tierra que tanto nos ha clamado por vivir un ambiente más puro, más sano. Perdónanos por tantas quemas que hemos propiciado y con ella la muerte de tantos animales silvestres. Perdónanos porque si es que no hemos sido sabido exceder la tierra y no hemos sabido protegerla, si hemos sido capaces de contaminarla y de aprovecharnos más allá de lo que cada uno de nosotros queremos. Que ninguno nos queremos al margen de esta toma de conciencia a la que estamos llamados cada uno de nosotros para que haciendo y viviendo como comunidad podamos ser coherentes con la fe que profesamos y con la madre naturaleza en donde Dios habita. Pero a veces nuestro egoísmo nos ha llevado a contaminar esta tierra, a contaminar nuestros ríos, a contaminar nuestro ambiente y a ser despreocupados en cada una de nuestras corresponsabilidades y cuidados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!